Música Gracias por que me acompañas El día de hoy vamos a hacer un par de ejercicios de modelado En esta ocasión con Mesh Vamos a empezar con un Mesh Box Aquí está Ya que está activa la herramienta vamos a empezar En este caso como solemos hacerlo del 0,0 Lo voy a hacer con la modalidad habitual Entonces voy a hacer una caja de 60,38,14 Aquí tenemos esta caja Ahora la estamos visualizando Como lo hemos estado haciendo en otros videos recientes Ya prácticamente todos los videos los estamos haciendo en este entorno tipo Sketch Si es la primera vez que nos visitan Les invito a que vean la lista de reproducción Donde se explica como se genera este entorno Que es realmente un estilo visual Si se fijan cuando me pongo encima de esta caja Al ser un Mesh Se ve una malla Entonces la única modificación que tendríamos que hacer Vamos aquí a Visualize Este le pusimos Blanch Es el nombre que ustedes quieran Pero ahí en los videos hemos visto varios nombres Este es el que le dejé al final Le damos clic aquí para irnos a los Settings Es este el estilo visual El único cambio que le vamos a hacer para que se pueda ver esta malla Es aquí en donde dice Edge Settings Y vamos a darle clic aquí Y vamos a seleccionar esta Isolines Ahora ya podemos ver aquí La malla Ese es el único cambio que tendrían que hacerle al estilo visual Probablemente Haga aquí otro Cuadro Que eso si lo queremos hacer Aquí mismo en Visualize Podemos darle clic aquí Y seleccionar dos Pero bueno me voy a esperar un poquito A ver si así Lo podemos ver todo Bueno Las mallas Tienen la capacidad de edición Vamos a hacer este primer ejercicio Que es muy sencillo Entonces nos vamos a la pestaña de Mesh Y aquí tenemos La parte que dice Selección Y los filtros Vamos a seleccionar para este primer ejercicio Las caras Como lo hemos mencionado en otros ejemplos No le den clic sino hasta que se ilumine la cara Esto porque también podrían Seleccionar sin querer Otra cara Entonces Al principio Vale la pena que tengan la paciencia De esperar a que se ilumine Ya con la práctica Tal vez lo puedan hacer con más velocidad Entonces Seleccionaremos todas las caras Excepto las del perímetro Este primer ejercicio Aunque es muy sencillo Vamos a ver varias de las cosas Que veremos en el segundo modelo Entonces vamos a seleccionarlas todas Una por una En un principio Se requiere un poco de paciencia Pero ya una vez que Practiquen haciendo varias formas Van a ir familiarizándose con este entorno Y van a tener grandes avances Vamos con el primer tip Aquí vemos este Gizmo En esta parte Para ubicarlo Por decir En otra parte Basta con Posicionarnos sobre esa parte Por ejemplo aquí No le di clic Solo con posicionarme Se mueve el gizmo Esto va a ser útil Más adelante Lo tengo en modo orto Que es la forma en que Habitualmente trabajo Vamos a Bajarlo Así acá Y le vamos a dar 3 Ahora Si lo que queremos Es mantener esta selección Pero quitarle selección Entonces solamente Hay que teclar Mayúscula La tecla mayús Y entonces Deseleccionamos Igual Les recomiendo La paciencia En un principio Para que seleccionen Justo esos Aquí tal vez Si seleccionáramos Otro Quizás si valga la pena Iniciar la selección De nuevo Sobre todo al principio Y si llega a suceder Así lo haré Bueno Ahora Vamos a bajar Este de nuevo Le vamos a bajar 3 Y de nuevo Presionando mayúscula Deselecciono Este ejercicio Es muy sencillo Y si lo ejecutan bien Pues va a resultar Mucho más fácil El segundo ejercicio Y le damos de nuevo 3 Ok Ahora Si Yo no le doy click Pero me posiciono Al iluminarse las caras Quiere decir Que aún estoy en el modo De edición De mesh Para salirme de aquí Si quisiera Tengo que darle escape Bueno Vámonos a la parte de abajo Ahora vamos a hacer Lo siguiente Voy a seleccionar Estos cuatro Cuadros centrales Pero Le voy a dar En donde dice aquí Merge face Es decir Vamos a mezclar Cuatro caras Enter Esto porque Esta cara Está totalmente En el centro geométrico Ahorita van a ver La utilidad de esto Selecciono de nuevo Todas las caras Pero en este caso Las de la parte de abajo Tengan la paciencia De hecho Les recomiendo Que si ya les interesó Este tema Pues Vean el video completo Si no tienen tiempo En este momento Lo vean Con más calma Más adelante Porque si es de su interés Este modelado Y es su primer acercamiento A estas herramientas Pues van a Aprender Bastante El día de hoy Si ya Han practicado Con estas herramientas Pues seguramente Descubrirán Al menos Un tip Nuevo Ok Selecciono también esta Y como les comentaba Basta con ponerme Aquí encima Y ya me posiciono Pero aquí tengo La herramienta De mover Aquí están las herramientas En este momento Está activado Move Yo me voy a cambiar A la que dice Scale Este gizmo Funciona De muchas formas Por ejemplo Cuando se ilumina este Escalo hacia este lado Y así Si me pongo En el triángulo perimetral Es otro tipo de escalado Pero me voy a poner En la parte central Que es un escalado Proporcionado Es decir Se escala todo simultáneo Le doy click Y entonces le voy a dar Punto 8 Que eso quiere decir Que sería Algo así como El 80% Ahora Vámonos A la vista De arriba Y aquí Si se fija Si les doy click Se ilumina Entonces le vamos a teclear Escape Y ahora ya no se ilumina Se selecciona todo Ahí ya me ha salido El modo de edición De malla Al seleccionarlo Le voy a dar click En smooth more 3 veces Y entonces ya tengo Esta primer forma Esto va a ser un Ovalín Ahora Vamos Les comenté que tal vez Nos íbamos a visualize Y vamos a dar Dos vistas Si le doy doble click Ya me voy A esta vista En esta si voy a estar Cambiando probablemente Los estilos visuales Vamos a darle esta forma Y ahorita vamos a cambiar Con VS VS Al estilo visual Tradicional Que en este caso Es el de dos Una malla bidimensional Voy a hacer un círculo Voy a procurar Que no esté centrado Y le voy a dar 1.5 de radio Esta medida No es precisa Es solo un ejercicio De modelado Vamos a En este caso Con la herramienta De annotate Vamos a hacer Una cota lineal Del centro Al centro Que nos marque Geométrico de aquí Ahí está 10.29 Entonces vamos a moverlo Recuerden que estamos En modo orto A 10.29 Si ustedes no quieren Utilizar el modo orto Tenemos un video reciente En el que explicamos Una alternativa de esto Vamos a dar de nuevo La medida De esta parte A lo mejor a este centro Y vemos que es de 35.31 Lo movemos 35.31 Y queda centrado Si me voy a esta parte Y le doy Extrude Por ejemplo Y oprimo la letra L Que es de last Voy a estudiar esta figura Y le voy a dar Su Para poder hacer La sustracción De este A este Ahora Aquí no me lo acepta ¿Por qué? Porque las mallas No pueden trabajar Como sólidos Entonces esto Si nosotros ya queremos Aplicar operaciones Boleanas Como esta Nos podemos ir De nuevo a la pestaña Mesh Seleccionamos la forma Y aquí tiene Una función Que dice Convert to Solid En ese momento Nuestra malla Se convierte En un sólido Ahora si Le damos Su De subtraer O si ustedes Manejan los iconos Nos vamos a la pestaña Sólido Como ya esto es un sólido Aquí está la herramienta Seleccionamos Le damos Subtraer Y seleccionamos esta Si no se quitó Entonces es porque No es seleccionado En el orden adecuado Y ahora si Ahí está la perforación Vamos a hacer Un filler De este borde Y le vamos a dar Dos Clic Y ahí tenemos Nuestro filler Bueno esta es la primer Forma Ahora vamos a hacer Un segundo ejercicio Si queremos cambiar De nuevo al estilo visual Con la letra VS Y en este caso Aquí no se alcanza A ver el menú Le voy a dar aquí arriba VS Other Y bueno aquí puedo teclear El estilo visual personalizado Que estoy usando Que se llama Blanche Ok Ahora aquí ya tenemos Las dos vistas Vamos a mover Este primer modelo De ejemplo Que es un ovalín Para lavabo Sin detallar Lo podemos detallar Mucho más Pero bueno La intención de esto Es el modelado En mesh Vamos a moverlo 250 Y vamos con el siguiente ejercicio Para este otro Vamos a hacer primero Un rectángulo A partir del 0,0 Y le vamos a dar Unas dimensiones De 39,39 Esta va a ser una guía Ahora vamos a trazar Un círculo A partir de este centro Y hasta este borde Finalmente Trazaremos una línea De 15 De aquí Hacia acá Esto es únicamente Una guía Voy a trazar un rectángulo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video